All day, you don't know the rhythm Ya te sabe Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, baby Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu amor de mi Pero hay que hacer una papa para que yo coje lo de ti No recuerdo lo que sucedió Pero hay que hacer una papa para que yo coje lo de ti No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Primero que el corazón, que yo vengo por pasión Dejado, parqueado en la habitación Yo no recuerdo, mis ojos cerca me rasco el que tenía hoy Con el que me enseñó que es un olor Primero que el preocupación, que el corazón, que el corazón, que el corazón, que el corazón, que las pastillas de color En el que sale el punto, que el corazón que tenía no adicional Y aún no recuerdo lo que sucedió ¡Suscríbete! 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 Pa, 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 que yo voy a lo que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero en la celula, pa, 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 que yo voy a lo que, que, que No recuerdo lo que sucedió Respira y el brazo aquí, oh No recuerdo lo que sucedió